¡Suscríbete al canal! Kuidas, muérete, no es tu luz y tu hielo Y donde voy a vivir si no... Tu nubes de ti ¡Oh, Dios mío! ¡Es la fuerza! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Execliga! ¡ vuelve aین! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Man, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!